muy buenas chicos como están sean bienvenidos y estamos ahora siendo 920 920 bienvenidos al canal que todos puedan entender el evento de todos modos hago la explicación como ya saben textual y hay un contenido visual que se puede explicar de manera visual como en este caso este evento les pido por favor que si no entienden nada la parte textual a la hora que explique porque igual andaba un poquito también perdido porque bien que vayan a la parte donde explicó el gameplay y ahí precisamente van a observar cómo funciona realmente el evento para que ustedes no se pierdan cómo funciona y no anden perdidos a la hora de hacer el evento el día de mañana pues para que puedan hacerlo bien bueno chicos vamos al vídeo el chico después de haber hecho la presentación habitual del evento como siempre chicos vamos a tener el evento de investigación de minería que viene el evento que realmente va a sustituir al evento de la relaja tetera por así decirlo lo adelantaron esto debido a que precisamente están teniendo los de mis hoyos problemas con la relaja tetera por lo cual pues bueno vamos a tener este evento primero vale obviamente el evento de la reja tetera va a ser sustituido por otro evento que tienen que ver con los árboles de árboles con perdón con los libros de experiencia que lo van a sustituir precisamente porque mi hoyo ya lleva más de tres semanas con este problema de la relaja tetera pero bueno cambiando de tema vamos a tener en pantalla lo que es investigación de minería minerales resonantes que va a ser el juego que vamos a hacer ahorita vale de antemano les comento que este evento va a ser más o menos como el club de la pelea algo más o menos relacionado a eso junto con ciertos efectos que vamos a conseguir a través de piedras resonantes y a través de ciertas cosas que tenemos que lograr mientras estamos peleando con lo cual se vaya llenando una barra y si logramos llenar esa barra pues obviamente se va a obtener algunos efectos entre ellos si se llega a lograr llenar esa barra hasta cierto grado vamos a obtener un poco de daño crítico para poder matar más rápidamente a los monstruos los cuales podemos ver aquí en imagen vemos dos piedras una de color azul y una color amarillo una van a ser las piedras resonantes y otra van a ser los efectos que estos van a estar enlazados a esas piedras bien primero como siempre primero que nada vamos a tener cuando los datos generales del evento obviamente el evento va a empezar del día 21 es decir mañana cuando inicie a las 10 de la mañana hora méxico hasta el 5 de mayo o sea que va a durar bastante el evento prácticamente lo que es una semana antes de que salga de lan pongo y una semana o semana y media antes de que salga de lan vamos a terminar este evento vale con lo cual debe de haber otro próximo después cómo participar en el evento bueno primero que nada haber alcanzado el nivel 28 superior haber completado el rito del ascenso en la misión del arconte capítulo 1 acto 3 una nueva estrella en ascenso recuerden que ya debería estar la opción de iniciar eventos sin necesidad de haber completado algún capítulo xyz de la historia por lo cual esta parte sale un poquito sobran bien después de eso que vamos a tener cómo jugar vale como vamos a jugar el evento primero que nada tenemos que hablar con catering del yu ya sabemos dónde está esto es fácil de encontrar es donde está el gremio y buscar a patrice en los arreglos de la cima obviamente esto va a venir marcado con algún buscador o seguimiento para que nosotros podemos encontrar a patrice obviamente vamos a formar dos equipos esto tengan mucho en cuenta que los equipos tienen que venir relacionados conforme a los monstruos que nos vayamos a enfrentar si usted no tiene los suficientes equipos para crear un equipo muy fuerte no lo tiene buildeado no se preocupe con cualquier conjunto de equipos podrá pasarlo sin ningún problema nada más tome en cuenta que no va a poder conseguir las mayores bonificaciones como siempre de recuerdo lo más importante en términos de importancia o relevancia va a ser las proto gemas y de ahí todo lo que venga hacia abajo como el dinero y las perdón las moras y los materiales de ascensión de los personajes pero bueno de ahí fuera todo lo demás como por ejemplo materiales dinero y libros se puede conseguir dentro del juego lo único que no se puede conseguir dentro del juego con las proto gemas así que den prioridad de esa parte primero que nada bien van a ver los minerales que les mencioné que son los color azulito que se llaman eco resonantes son necesarios para activar las bonificaciones esto no obviamente nosotros vamos a poner de un principio vamos a escoger cuáles son minerales reactivos activan las bonificaciones cuando se cumplen las condiciones necesarias es decir nosotros vamos a escoger los minerales resonantes y los minerales reactivos y en base a las para activar las bonificaciones pues obviamente vamos a tener que cumplir ciertas condiciones vale como se va a jugar bueno durante el evento los primeros días se va cada día se va a desbloquear un nuevo desafío o sea que vamos a tener seis desafíos y esto lo dividimos aproximadamente entre 420 proto gemas estamos hablando de aproximadamente 70 productos por día más o menos que estaríamos ganando no son 7 6 son 42 aproximadamente 70 productos vamos a estar ganando por eventos con lo cual está bastante bastante bien deben ser 30 por un lado y 30 por la otra de cada uno de los conjuntos de los dos equipos que llegan bien dicho esto antes de los desafíos en cada nivel cada equipo podrá tener una combinación de minerales resonantes para obtener bonificaciones de combate esto ya lo expliqué hace un momento y de todo modo vamos a explicarlo en el vídeo en el gameplay donde se explica más o menos esto donde se ve visual porque aquí es un poquito confuso bien vamos a escoger los minerales eco resonantes son necesarios para activar los minerales reactivos esto ya lo leímos dice cada mineral correo eco resonante puede irradiar a un solo mineral reactivo esto como podemos ver aquí es uno a uno vale quedan ciertas ventajas cada mineral reactivo solo puede interactuar con hasta tres minerales eco resonantes quiere decir que podemos enfocarnos en un solo en un solo este mineral bien combina los minerales eco resonante con los minerales reactivos y si se cumplen las condiciones de activación el mineral eco resonante durante el desafío obtendrá bonificaciones correspondiente al mineral reactivo acumulando puntos de irradiación esto es un poquito confuso vale pero básicamente si cumplimos ciertas condiciones durante el evento por ejemplo que tenga menos vida que te peguen dos veces y aguante más daño que tengas defensa que pongas escudo porque no se va a ir inactivando estos efectos con una barra que se va a ir llenando poco a poco esto les voy a enseñar cuál es esa barra y el que está que está aquí abajito que estamos viendo y si alcanzar ciertos puntos que te explique la intensidad de la relación aumentará y otorgará a los personajes una ubicación de combate en aumento de daño crítico de todos los miembros del equipo las bonificaciones sólo se aplicarán al personaje que cumple las condiciones de activación de mineral el corazonante después de reemplazar a un personaje esto es decir que switchemos al personaje pasamos al segundo porque no nos maten durante desafíos la duración del efecto de negociación general reactivo permanecerá o sea va a pasar de uno a otro vale si no se ha activado un efecto de irradiación en un determinado periodo de tiempo la intensidad de radiación irá bajando sea básicamente tengo que llenar esta barra lo más rápido posible algo así como el club de la pelea para que obtengamos ese daño crítico nos van a dar algunos personajes para mezclar esto también se me estaba olvidando nos van a dar unos personajes para mezclarlo en este evento con los que ya tenemos con lo cual pues bueno no vamos a estar tan desfasado vamos a poder todo mundo va a poder disfrutar del evento y pues bueno va a costar un poco más menos sacar los recursos completos pero bueno esperemos que si se puedan conseguir todos de manera fácil dice cuando varias minerales corazonantes están vinculados al mismo material reactivo es decir lo que hicimos aquí arriba lo que nos mostraron aquí arriba vale el mismo efecto de desencadenado por el uso de diferentes condiciones en un desafío se acumularán durante la duración del correspondiente efecto de bonificación de mineral reactivo la acumulación sólo funcionará en los personajes que hayan cumplido las condiciones de activación de los minerales corazonantes o sea al parecer solamente van a posicionar en un solo personaje vale vamos a activar el mismo efecto tres veces pero solamente se va a activar en uno y también dice aquí en nota nota chiquitita color rojito que lo voy a poner aquí en grande dice la duración del efecto de bonificación se calcula independientemente de la duración de correspondencia mineral reactivo provocando los diferentes minerales eco resonantes si el mismo personaje consigue repetidamente la condición de activación del mineral eco resonante esto hay que dejarlo claro la duración correspondiente del efecto de bonificación general reactivo se restablecerá esto quiere decir que si por ejemplo activo una bonificación de daño no sé de 20 puntos y la vuelve a activar por haber tenido una condición de tener menos del 50% de vida se va a mantener el efecto del mismo tiempo al mismo tiempo el mismo tiempo no se va a acumular vale el mismo efecto en un solo personaje no se puede acumular más de una sola vez se puede reiniciar el tiempo de uso sí pero no se puede acumular por ejemplo que gana 20 puntos de ataque por activar esa piedra de recorrer eco resonante la voluntad y varia tengo 40 años no solamente va a ser uno y se va a mantener el efecto durante más tiempo por así decirlo se va a reiniciar el tiempo mínimo bien nos dice aquí derrota a todos los amigos que puedas en el tiempo establecido para acumular el punto vale ha terminado tendrás las insignias del nivel correspondiente según la puntuación obtenida también podrá obtener protogema bla 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 y lo que ya sabemos de siempre nota adicional el desafío no está disponible en el modo multijugador durante los desafíos de este evento las condiciones las consonancias eventales no tendrán efecto y no se podrán utilizar comida ni objeto similar o sea básicamente es un club de la pelea disfrazado vale para los que no saben cuál es la pelea aquí arribita se los dejo porque les estaba hablando mucho de esto pero aquí se los dejo arriba para que usted vea el evento y sepa de qué estamos hablando vale recompensa del evento como ya lo mencioné arriba pues prácticamente van a ser las protogemas ingenio del héroe mora en minerales y algunos materiales de extensión de armas con lo cual está bastante bien el evento no es lo panacea pero como siempre lo más importante tienen que darle y siempre por generación las primeras recompensas las protogema así que chicos vamos a la parte del vídeo donde viene más explicado y vamos a ver cómo funciona este evento vale bien chicos les explico ahora sí de una manera más clara concisa con el gameplay en el gameplay que nos presentan en la 2.6 si se entiende más cómo funciona como tal este evento vale para gastar las piedras de corresonantes y las piedras de color amarillo las cuales pues vamos a llamar las piedras azul y piedra amarilla para no confundirnos vale las piedras amarillas nos van a dar las bonificaciones que se pueden activar las piedras las piedras azules nos van a dar las bonificaciones que se pueden activar la cantidad de piedras de color amarillo son las que le vamos a poder relacionar con las de color azul como podemos verlo aquí una vez que relacionamos las piedras amarillas con las azules dependiendo la cantidad de piedras amarillas que le relacionamos con unas piedras azules vamos a activar una cantidad de porcentaje de un efecto por ejemplo cómo funciona esto aquí por ejemplo nos van a mostrar nos muestra en el vídeo que al activar una con cada una nos va activando diferentes efectos como podemos ver está bastante bien marcado y también obviamente sabemos que vamos a poder escoger los equipos una vez que usted ya escoge como tal los efectos pues bueno vamos a poder hacer lo siguiente nosotros vamos a poder marcar a una piedra de color azul hasta con tres piedras de color amarillo esto para que black por ejemplo ahí podemos ver en la pantalla arriba podemos ver que él ha escogido una piedra azul relacionada con una piedra amarilla con lo cual va a obtener un bono mínimo o porcentual de cada uno de esos tres efectos pero si por ejemplo yo veo que uno de esas de esas casillas no me da ningún efecto beneficioso por ejemplo que te diera un 20 por ciento 40 50 100 por ciento más de daño físico pero me perder equipo que yo tengo relacionado esas piedras perdón no es físico no me va a convenir ponerle a esa piedra una relación porque porque voy a estar perdiendo daño entonces las otras dos piedras por ejemplo relacionaría si veo que uno de los tres efectos me da a ponerle tres piedras de color amarillo a un azul me da una bonificación mucho mayor como por ejemplo un burs o mayor daño elemental pues voy a escoger solamente ponerle tres piedras amarillas a un azul con lo cual como si observamos aquí arriba aquí por ejemplo este dice que cuando se gana un máximo de burs se puede escalar hasta tres efectos el primer efecto pues me va a dar 40% vale esto es cuando activamos la barra con nivel 1 pues me va a dar un 40% de daño de burs o sea bastante daño y por ejemplo yo relaciono otra piedra amarilla ya otra piedra amarilla con la número 1 de esta de aquí con la número 1 azul pues ya no va a ser 40 va a ser 60 pero se va a ganar cuando tengamos el segundo stack ese 60 daño si quiero la tercera pues obviamente va a ser 3 y voy a ganar el 70% de daño elemental con lo cual está bastante bien explicado aquí en el vídeo más que de manera textual y por último pues simplemente vamos a enfrentar a los enemigos aquí vamos a ver la barra de burs que está en la parte de arriba dice cero por lo cual no se ha activado el efecto cuando nosotros consigamos el primer burs ahí es cuando vamos a activar lo que es la primera piedra vale ahí por ejemplo en la parte de abajo me está apareciendo lo que pasa con la tapa éter aquí me aparece están activándose los efectos y la barra de arriba pues obviamente va a activar lo que es el daño de probabilidad como podemos ver aquí en la parte de abajo aquí va a aparecer nuevamente lo voy a mostrar aquí cuando le pega por ejemplo según raiden ahí aparece en la parte de abajo en la cabecita de éter aparece la bonificación que nosotros escogimos ahí se acaba de activar por primera vez cuando consigue otra distinta vale ahí se va a activar una distinta y aparece la 2 como pueden ver y posteriormente cuando activa una tercera ahí está cuando activa a ciertos de consonancia o ciertos efectos que ya se mencionaron anteriormente yo no lo menciono ahorita porque está en inglés usted los va a encontrar obviamente español obviamente se va a activar y recuerden que la barra de rasta arriba cuando tiene el burs 1 2 y 3 es la que va a aumentar el daño crítico así que bueno chicos esta es la parte de la explicación del evento de manera visual espero les haya servido y espero disfruten el evento muchísimas gracias por haber visto el vídeo yo soy bien me despido no sé antes decirles para nuestra princesa echen muchas ganas y nos vemos hasta la próxima no olviden suscribirse comentar y compartir que esto siempre ayuda y no se les olvide que en la descripción de este vídeo les dejo el link para mi canal de youtube morado que nos estamos yendo allá y ya estamos haciendo los streaming para que usted lo disfrute de una manera mejor porque pues bueno estamos teniendo algunos problemas con youtube y pues bueno espero les sirva y nos vayan a acompañar nos faltan 20 seguidores por ahí así que aquellos que vean este vídeo les voy a agradecer muchísimo que nos vayan a apoyar allá ahí también tenemos un horario hay una especie horario en el cual transmitimos para que usted sepa más o menos a qué hora nos puede encontrar conectados por si nos quiere seguir en el canal yo soy bien me despido y nos vemos hasta la próxima y Gracias por ver el video.